Exacto, el diferencial de eso. Yo tengo que ver chuleta, mi amor. Úsala. Úsala. Seguimos en Gerencia para Todos. Hoy estamos en nuestra sección Psicología Gerencial conversando con la licenciada en Psicología Hilda Mar Lachica. Ella es psicólogo clínico y se especializa en el tema del coaching. Quisiéramos que nos explicaras en palabras muy sencillas. ¿Qué es el coaching? ¿Qué herramientas utiliza? ¿Cómo el coaching ayuda a las personas a conseguir soluciones, a mejorar situaciones, a enfrentarse a problemas? Bien, el coaching es un procedimiento, es una metodología que consiste en acompañar a la persona, buscar dentro de los propios recursos que tiene la persona, cuáles son esas fortalezas, cuáles son esas habilidades y ayudarlas a desarrollar para que ella pueda alcanzar una meta. Es decir, que partimos como de un punto A donde tú tienes tus recursos, tienes tus fortalezas, tienes un conjunto de habilidades que esta persona, el coach o la coach, que en este caso es la persona que te ayuda a mirar, a observar, a analizar, te lleva a un punto B. Entonces, como un proceso de acompañamiento, efectivamente, como tú lo mencionabas, no te va a colocar la solución, no te va a decir lo que tienes que hacer. Yo creo, y bueno, eso está estudiado. Todos los seres humanos tenemos como un punto negro, que nosotros no vemos algunas cosas y se trata, pues, de que esta otra persona que tú solicitas para que de alguna manera te entrene, va a observar algunas cosas que tú no vas a poder ver fácilmente y a partir de allí, pues, entonces, vas a buscar las soluciones o la mejor manera para llegar a la meta que la persona, pues, sea planteado. En el caso específico con los papás, uno se preguntará, bueno, pero ¿cómo uno puede lograr esto? Bueno, si tú, yo creo que todas las personas cuando tienen niños desean que sus niños sean seguros, sean, este, en su adultez con personas libres, con alta estima, entonces, tú tienes que hacer, desde que tus niños están pequeños, una serie de cosas como, por ejemplo, dejar que ellos tomen sus propias decisiones. Esto significa que tienes que calcular, en principio, los riesgos, bueno, porque a veces cuando estamos niños no vas a decidir todo, pero sí como que ir, este, soltándolos, indicarles cuáles son las consecuencias de los actos que pueden realizar los niños. Otra cosa también es muy importante es que los papás deben servir como modelos. Los papás nunca van a dejar de ser modelos y moldeadores de conducta de los niños. Si tú deseas que tu hijo sea respetuoso, si tú deseas que tu hijo, por ejemplo, tenga hábitos saludables, tú debes comenzar por tenerlos tú. Entonces, esa es una manera, este, por ejemplo, de guiarlos hacia la independencia, dejar que ellos piensen por sí solos. Otra cosa también es, se me fue la idea. No importa, no importa, empata la que después lo he editado. Se me fue. No importa, acá tengo otra cosa. Ok, otra cosa es que, por ejemplo, también uno debe resaltar los logros del niño y cuando no los tiene, porque es válido, pensar un poco qué fue lo que pasó, qué fue lo que hiciste o dejaste de hacer para que en próximas veces tu desempeño pudiera ser mejor. Otra cosa también pudiera ser poder enfocarnos en la buena conducta del niño y las cosas positivas que tienen nuestros niños porque a veces decimos, bueno, no hagas esto, no hagas lo otro y el simple hecho de decir, no hagas tal cosa, más bien le estás recordando efectivamente que es lo malo. Entonces, como resaltar esas potencialidades de tu hijo para, pues, alcanzar eso que uno desea, pues, la independencia, la autonomía, ser seres como más seguros. Excelente, bueno, muchísimas gracias a la psicólogo Ildamar, la chica, por estar aquí en Gerencia para Todos y ofrecernos a todos la posibilidad de ser mejores padres que es parte de la gerencia que todos debemos hacer en nuestras familias. Muchísimas gracias. Bueno, antes de despedirme quisiera dar mis redes sociales. Claro, déjame hacerte la pregunta. Después la editamos. yo el 8 de noviembre también tengo un taller, me gustaría promocionar. Ajá, el 8 de noviembre, este programa va a salir cuándo? El 8 de noviembre. ¿Sale después? Después del 8, de noviembre. De noviembre. doctor. Ok, entonces voy a hacerte la pregunta. A través de, repito, a través de arroba gerencia todos nos piden tus puntos de contacto. Bien, me pueden ubicar bien sea por Twitter o Instagram arroba DRA la chica, DRA la chica y sí me interesa muchísimo que la audiencia conozca que este 8 de noviembre en el banco del libro va a haber un taller que tiene que ver con estrategias para disciplinar a nuestros niños donde, bueno, vamos a saber, se les va a enseñar a los papás cómo manejar ciertas situaciones que de alguna forma obstruyen o dificultan el avance pues de los niños. Excelente. Después la patamos con el final. Está perfecto.